Comunicaciones en Afganistán. Un afgano navegando por Internet en el Lincoln Learning Center de Kunduz. Afganistán ha avanzado rápidamente en la tecnología de las comunicaciones y hoy en día, cuenta con empresas de comunicación inalámbrica, Internet, radiodifusoras y canales de televisión. Las empresas de telecomunicaciones afganas Afgan Telecom, Afgano y Teles, Rosan que es en parte propiedad del príncipe Karim Aga Khanif, MTN Grupiet y Salat han manifestado un rápido incremento en el uso de televisión. Telefonos celulares. En 2011 hay 16,8 millones de líneas móviles 33. La telefonía fija es manejada desde 2006 por Afgan Telecom, creada en ese año con la misión de reconstruir una red destruida por dos décadas de guerra. En 2011 había solamente 72.700 líneas fijas. En el 2006, el Ministerio Afganistán firmó un contrato de 64,5 millones de dólares con ZTE Corporation para la creación de una red nacional de cable de fibra óptica 34. Esto mejorará las transmisiones telefónicas, de Internet, televisión y radio en todo el país. Los servicios postales y de entrega de paquetes como FedEx, DHL y otros existen en las principales ciudades y pueblos. A partir de 2008, el país tiene 460.000 líneas de teléfono, 35 y alrededor de 500.000 personas. 1,5% de la población tienen acceso a Internet. 2,5% de la población tienen acceso a Internet.